Continuamos con Marta Gómez que se presenta este domingo 5 de junio a las 12, al mediodía, en el Teatro Sucre. Ustedes pueden entrar a la página del Teatro Nacional Sucre para encontrar sus boletos. La entrada general es de 20 dólares y es un concierto familiar, es decir, todos estamos bienvenidos. ¿Cómo ves el proceso de paz en Colombia? ¿Cómo te sientes? ¿Ves que es un país que ya se está recuperando de 52 años de lucha? Porque las FARC cumplió 52 años en mayo. Yo lo veo con mucha esperanza, realmente soy una absoluta defensora del proceso de paz. Sé que va a ser muy difícil y sé que no solamente se logra firmando el proceso. La firma es la primera de muchas, muchas, muchas etapas. Yo sé que va a ser muy complicado. Veo muy complicado el perdón en un país que ha sufrido tanto. Veo difícil que se perdone tanto odio y tanto dolor. Pero creo que estamos por un buen camino y lo creo porque estamos apostando en el arte. Y esto es algo que yo no lo había visto en otros procesos de paz en el mundo. Yo fui invitada hace un año y medio a cantar en un grandísimo evento que hubo en Bogotá sobre el arte como pilar fundamental para el proceso de paz en Colombia. Entonces habían invitado artistas de todas partes del mundo, activistas de todas partes del mundo a hablar sobre el perdón, sobre el arte, sobre las canciones, sobre el cine. Para mí esto fue como una cosa increíble. Yo decía, pero ¿cómo podemos estar dedicando dos semanas solamente a hablar de cómo el arte va a ayudarnos en este proceso? Quiere decir que vamos por el buen camino. Creemos en la paz en Colombia. Yo siento que la gente está con mucha fe y muy realista. Es decir, estamos todos viendo qué va a pasar ahora, cómo escuchamos al otro, cómo perdonamos al otro. Pero yo tengo mucha esperanza. Creo que no nos damos cuenta del momento histórico que estamos viviendo y creo que seremos un ejemplo. Yo creo que pronto vendrán otros países, vendrá Israel a preguntarnos cómo hicieron esta paz. Queremos aprender de ustedes y yo creo que se puede, pero por supuesto muy lentamente y con muchísima paciencia y sabiduría. Bueno, ahí estás mencionando esto de la para la guerra nada, ¿no? De que tú eres de estas personas que toma acción, ¿no? Que puedes estar viendo un conflicto eterno, pero decir, voy a unir a más gente y para eso sirven las redes sociales. Te ha ayudado mucho a ti esto de Facebook, de crear, de tener tus propios vínculos con tus compatriotas, con tus amigos. Ahí veo que tú eres muy amiga de Alejo García. Yo lo entrevisté aquí hace años. Sí, sí, sí. Pero veo que tú vas uniendo a la gente y creo que esto es una herramienta fundamental para el cambio, ¿no? En las redes sociales, en nuestra música, en los músicos independientes ha sido, pero, fundamental. Yo, de hecho, trabajo con Facebook, básicamente. Hacemos giras en Facebook, hacemos giras por Argentina, por Colombia, por Chile, en las cuales es con personas así, X, que decimos, vamos a ir a tal parte, ¿quién tiene un contacto? Yo tengo una radio, yo tengo una prima que trabaja en tal parte, yo tengo un teatro, o una persona que nos dice, yo tengo una van, lo recoge en el aeropuerto, yo los invito a almorzar un día a todos los músicos. Y es increíble, pero así hacemos las giras hoy en día. Es decir que nosotros no tenemos ninguna gran compañía ni nada grande que nos respalde, más que la gente en Facebook, en la que confiamos enteramente. Entonces, realmente ha sido muy bonito para todos los ámbitos, desde conseguir una gira, como te cuento, hasta esta canción. Por ejemplo, para la guerra nada nació de mi rechazo hacia la guerra. Cada vez que escucho y que leo, me convenzo más de que las guerras son una excusa terrible de los grandes para acabar, con las personas que creemos en eso, ¿no? Con los pobres soldados que se matan entre sí, con las madres que pierden a sus hijos, es toda una fachada terrible para esconder el poder, que es lo que ellos quieren, es terrible. Yo creo que la humanidad necesita un lavado de cerebro en torno a la paz, ¿no? Porque es impresionante cómo nos han convencido de que a través de la guerra, a través de los misiles, de una guerra nuclear, se resuelven las cosas. Sí, es tremendo. Mira, ayer venía en el avión viéndome una película hermosa que se llama La ladrona de libros, y habla sobre la guerra, sobre el holocausto, pero desde una familia alemana. Es decir, cómo sufrían los mismos alemanes, ¿no? Que eran supuestamente los malos, ¿no? Pero claro, esta familia no era la mala. Esta familia era la que también los bombardeaban. Es decir, la guerra, no hay buenos y malos. Es tan complejo. Sí, o sea, todos sufren. Sí hay buenos y malos, pero todos sufren esta guerra. Es cuando hablamos de Israel y Palestina, por supuesto que Palestina sufre más, pero sufre también un niño israelí que crece desde los cuatro años cantando canciones de guerra. Por Dios, dime si eso no es un sufrimiento también. Es terrible. Ese lavado de cabeza que les hacen a estos niños es tremendo también. Es terrible que los bombardeen, pero es terrible vivir con el miedo a ser bombardeado. Es decir, la guerra es una cosa tremenda. Y compuse esta canción y cuando se la canté a mi esposo, así en mi casa, me dijo, ¿qué vas a hacer con esta canción? Y yo le dije, bueno, pues nada, grabarla. Y yo ya por lo menos me saco este peso de encima. Y él me dijo, no, ¿por qué no la pones en Facebook? Y le decimos a la gente que vaya escribiendo y escribiendo versos. Y yo le hice caso, pero yo decía, la gente hoy en día en Facebook pone like, ¿no? Pero no va a hacer nada más. Y pues sí, hoy en día, años después, ya van como 2.500 versos en todas partes del mundo. Porque realmente me di cuenta que todos pensamos lo mismo, ¿no? Que no queremos dedicarle a la guerra nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestra energía y mucho menos nuestras vidas y nuestros hijos. Entonces, era como un pensamiento muy en común de todos y salió para la guerra nada. Esto era para la guerra nada. Nos están preguntando a través de Twitter si te vas a presentar en Otavalo. Pero es Marta Gómez, por favor. Sí, estaré en Otavalo el sábado. Y bueno, en Facebook, en todas partes está toda la información. En martagómez.com. Ahí verán toda la información. Es en Otavalo el sábado, el domingo en el Teatro Sucre. Y mañana también nos vamos a dar un concierto benéfico a Manta. Sí, te vas al albergue infantil Toaulú, vía Puerto Aeropuerto. Sí, vas a estar mañana a las 15 horas. Sí, viernes 3 en Manta. Sí. Bueno, esta zona está, yo creo que va a ser realmente muy importante para la gente poder escucharse, escucharte, distraerse, ser felices, ¿no? A través de la música porque realmente este país ha sufrido muchísimo en casi dos meses. Sí, yo creo que... Un antes y un después. Sí, la música es una caricia al alma. Es decir, con las canciones no se cambia el mundo, pero por lo menos se hace un poquito más humano. Y es como la conclusión que saco después de todos estos años de cantar. Y bueno, es nuestra forma de hacer paz y de abrazar a un país como Ecuador, que como lo dices ha sufrido mucho. Y bueno, es nuestra manera de dándoles canciones. Con respecto a lo que te preguntabas un momento del proceso de paz en Colombia, tú que vives en Barcelona, habrás visto también este proceso con ETA, ¿no? Con España. Sí. Y España, que tú me hablas de ese perdón. ¿Tú ves que también España está dentro de ese perdón? Ay, Dios mío, no sé. Sí, yo creo que es tan difícil perdonar. Justo en Colombia se está haciendo como todo un proceso para hablar del perdón y se están haciendo canciones para el perdón. Porque es como... Es lo mismo en España y en todas partes del mundo es ese deseo de venganza, ¿no? Y siempre hay razones para ser violento. Es decir, como que si buscamos en nosotros siempre va a haber una excusa para agredir al otro. Pero perdonar es de muy pocos. Pero bueno, yo creo que es lo mismo. En todas partes del mundo sentimos el mismo odio y la misma impotencia hacia el otro. Es decir, el ser humano como que tiene esas dos facetas. Tiene la capacidad de... Y bueno, esta canción para la Granada habla de eso, ¿no? Como el mismo ser humano tiene la capacidad de inventarse una cometa, un violín, un abrazo, un café, un pastel y también una bomba nuclear, ¿no? Somos la misma cabeza creando todo. ¿Cuándo eras pequeña qué te cantaban o qué recuerdos? Mira, yo crecí cantando, bueno, crecí cantando desde los cuatro años en un coro maravilloso. Y muchas de las canciones que grabé en Coloreando y en canciones de Sol y de Luna son esas canciones. Es decir, la primera canción que yo aprendí a cantar se llama Pican, pican las gotitas sobre mi tejado. Y está en este disco. Entonces es como volver a cantar estas canciones que me enseñaron. Y sí, casi todas estas me las sé desde niña. La pájara pinta, todas estas... Cucu cantaba la rana, ¿no? Todas las canciones... El clásico es el... Bueno, está el Cucu cantaba la rana o los pollitos dicen, pío, pío. Sí, total. ¿A ti te cantaban el ping-pong? ¿Ping-pong es un muñeco? Sí. Sí, claro. Claro. El ping-pong es un muñeco, sí, muy guapo y de cartón. Es un hit. Es un hit, es un hit. Pero mira, los niños la canción que más les gusta es El barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Es increíble esta canción, es un hit. Así, yo puedo cantar todas las canciones que compongo de mi alma, pero ante El barquito no hay nada que hacer. Vamos a escuchar... No El barquito, vamos a escuchar Las estrellas. Ay, perfecto. Esta es una canción muy antigua de Venezuela, desde el año 1800. Y no es una canción propiamente de cuna, pero sí la aprendí a cantar cuando tenía cinco años en mi coro. Marta Gómez se presentará este domingo, 5 de junio, a las 12, en el Teatro Sucre por el Día del Niño. ¿Tú celebras esto del Día del Niño, no? Veníamos hablando, pero realmente no. En España no sé si se celebrará así tan fuerte, me imagino que no, porque me hubiera dado cuenta. Y en Colombia tampoco. Es decir, si hay un Día del Niño, pero parece que aquí es una cosa muy grande, me encanta. Porque me decían que hay helados gratis para los niños. No sé, me encanta. Me gusta mucho, me encanta. Bueno, el día domingo vas a estar ahí, vas a estar con mucha gente, con muchas familias. Tu repertorio tiene que ver con estos discos que tú nos has presentado. Tú sacaste en el 2015 Al Alba, que es un disco de Villancicos. No va a haber nada de eso, por supuesto, pero es un disco precioso. Sí, sabes que yo tenía hace muchos años ganas de hacer un disco de Navidad, pero me frenaba la parte católica, porque ya al decir Navidad, ya quiere decir que es una cosa, claro. Entonces, yo crecí siendo católica, pero no practico, digamos. Y entonces me chocaba eso, porque nunca he querido hacer que mi música sea para algún tipo de gente, ¿no? Siempre he querido que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, eso me frenaba. Tenía una tía muy, muy católica que siempre me decía, tienes que hacer estos discos. Porque, claro, llegaba Navidad y no teníamos que escuchar en la casa. Entonces, era escuchar canciones viejísimas, cantadas horriblemente. O bailable, que mi familia no baila, entonces era como esto, música para bailar en Navidad, ¿no? O, por ejemplo, el disco de Navidad nuestra de Mercedes Sosa, que es hermoso, pero es muy profundo, muy denso. Entonces, decíamos, ¿qué hacemos? Yo cantaba estas canciones que me enseñaron a mí en mi coro y que eran folclóricas para José y María, pero desde el punto de vista campesino. Es decir, que no eran los reyes magos en los desiertos, sino el niño campesino o el niño negro peruano que nació. Y entonces, mi tía me decía, tienes que grabar este disco, tienes que grabar este disco. Y yo nunca lo grabé hasta que mi tía murió. Y era la tía que yo más adoraba. Y ese año dije, bueno, ya. Tengo que grabar este disco ya mismo. Pero no importa. Así que lo grabé. En cuanto supe que estaba enferma, lo grabé. Y entonces ya lo que hice fue darle este, mi concepto de la Navidad y lo terminé con una canción que no es alegre, digamos, es muy dura, que es mi versión de la Navidad, que fue lo que yo sentí estando en Jerusalén. Viajé a Jerusalén a cantar y fui a donde supuestamente es la tumba de Jesús. Hice toda la fila, caminé, hice toda la peregrinación y todo. Y cuando llegué ahí, me arrodillé, digamos, siguiendo el impulso que hace todo el mundo. Y cuando puse las manos encima de esta tumba, me puse a llorar. Y no podía parar de llorar. Y yo que no soy practicante, digamos, y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y le empezaba como a hablar a Jesús, como nunca antes, digamos, a llorar y a decirle, tú no sabes todo lo que pasó por tu culpa, digamos, por tu venida, ¿no? Como me imagino que históricamente era un hombre grandioso. Y yo empecé a hablarle y a decirle, tú no tienes ni idea de las muertes que causaste sin querer. Y basado en eso, escribí una canción que se llama Todavía. Y dije, bueno, esta canción no es alegre, no es para bailar en Navidad, pero es lo que yo siento de la Navidad, que tenemos que aprender algo. No lo aprendemos, porque en ese momento eran José y María caminando a las afueras de Jerusalén sin que nadie los aceptara. Y hoy en día, en la misma región pasa lo mismo en Palestina. Y hoy en día, en Siria pasa lo mismo y no los dejamos pasar. Entonces, le seguimos cerrando las puertas a los José y María y a los niños a decirles, ustedes no son bienvenidos acá. Entonces, le quise dar como ese enfoque, digamos, más histórico a la Navidad. Y desde la parte tradicional me gustaba mucho, me gusta mucho esa ofrenda, esa gente que sin tener nada le da al niño y le da una canción, un pedacito de luna, las papas. Esto me apasiona, me encanta, porque es así bien día. Claro, que es muy típico también de América Latina, ¿no? Somos así. De la nada, ofrecer lo que puedas. Acabo de recibir un mensaje de Mireia que vive en los Estados Unidos. Dice, me acabas de presentar a una maravillosa cantautora. La canción Para la Guerra Nada casi me hace llorar una verdadera poesía hecha canción. Para Marta y Michelle, mi abrazo a la distancia, mi admiración a todas las mujeres que con pequeñas y grandes acciones están cambiando el mundo y para la guerra nada. Ay, muchas gracias. Eso me recuerda esta última frase a una mujer en Cali, que cuando acabamos el concierto de Para la Guerra Nada se acercó y me dijo, yo quiero que esa frase se convierta en una frase que diga todo el mundo todo el día. Entonces que uno vaya a comprar el pan y le den las vueltas y diga, bueno, gracias, y Para la Guerra Nada. Porque esto me recordó a la señora que nos escribió. Nelson dice que las canciones que ha estado escuchando esta tarde de Marta Gómez le han despertado el niño que lleva adentro. Y también Elizabeth Ponce, que vive en Guayaquil, dice, por favor pregúntele a Marta Gómez cuándo vendrá a Guayaquil para poder disfrutar de su canción. Ay, pues cuando me inviten, ojalá, muy feliz. También te está mandando muchos saludos, Selly, desde Guayaquil. Muchas gracias. Así que todas las personas que nos están escuchando y que se quieren comunicar, pues está el WhatsApp 099-557-9967. Bien, Marta se va a presentar mañana, mañana viernes 3 de junio a las 15 horas, en el albergue infantil Toaolua, vía Puerto Aeropuerto. Esto será en Manta. Es un concierto benéfico. También el sábado estarás en Otavalo. ¿Tienes los detalles de lo de Otavalo? No, no lo tengo. Ahora lo buscamos. Lo buscaremos. Lo buscaremos más adelante. Y este domingo van a celebrar a los niños en la Plaza del Teatro, y se cierra con un concierto maravilloso a las 12 de Marta Gómez, en el Teatro Nacional Sucre. Nada, un honor para mí tenerte aquí. Quiero saludar también a Jazz Montoya, ella escaleña, que nos está escuchando en este momento. Ay, qué alegría. Es la tía Jazz, es la ex profesora de mi hija Raquel. Ay, qué bella. Así que, bueno, toda la gente que estará conectada contigo, y agradecerte, vamos a seguir poniendo tu música a lo largo del programa. ¿Tienes algo? Verás, tenemos aquí una lista de canciones que nosotros... Ah, tenemos aquí nuestra lista. Otavalo. ¿Cómo? En el programa de Otavalo. Ah, vamos, vamos con... Gracias a Víctor y a Andrea que nos han dado los datos de tu concierto en Otavalo. ¿Tienes cuál es? Sí, es en el Museo Viviente Otavalanco, en la antigua fábrica de San Pedro. Es el encuentro de cantoras y cantautores, el sábado a las 8 de la noche. Y también mañana viernes 3 de junio, 15 horas, en Malta, vas a dar un concierto benéfico. Y por supuesto, el más importante para Quito, que es este domingo a las 12, concierto de Marta Gómez en el Teatro Nacional. Así que también tu paisana, Yasmín Montoya, dice que te mando un abrazo por nutrir con sus canciones el sueño de muchos por un mundo mejor para nuestros niños. Ay, muchas gracias. Un beso, mi querida, Yasmín, gracias por los mensajes. Muchas gracias, Marta. Ay, mucha suerte. Muchísima alegría estar aquí, muchas gracias. Y gracias por ser tan cercana. Muchas gracias, ¿no? A ustedes que siempre me han apoyado, desde el primer momento que vine aquí, siempre que vengo a Quito tengo que hacer entrevista aquí en esta radio, así que estoy feliz. Es un deber. Es un deber, tienes que cumplirlo. Te manda un mensaje desde Buenos Aires, Joana Sánchez. Ay, qué bello. Qué, qué, iba a decir una palabra, así bien, quité, qué bacán. Qué lindo que gente de diferentes partes del mundo estén conectadas con nosotros. Sí, qué alegría. No sé si tienes, sientes esa compañía. Por supuesto, pero nunca me imaginé que nos estuviera gente desde tantas partes. Estoy muy contenta, gracias. Gracias, Marta. No, de nada. No, de nada.